¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Soy José David Pérez. Es un placer que usted se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en nuestra segunda edición de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Representantes de varios sectores sociales del país salieron a las calles para pedir que frenen más impuestos. En el primer reporte de las autoridades se detectaron cierres en 21 puntos. La Ruta 32 y la Interamericana Norte en el sector de Cañas eran los más afectados. Costa Rica se prepara para el segundo simulacro nacional por sismo. Será el martes 13 de octubre. Los resultados de las pruebas forenses que determinarán si los restos óseos y las prendas que hallaron en un basurero clandestino corresponden a Alison Bonilla tardarán entre 50 y 60 días. A 35 días de las elecciones en Estados Unidos, los candidatos Donald Trump y Joe Biden se enfrentaron con insultos en el primer debate presidencial. Iniciamos información y nos vamos a la Ruta 27 donde representantes de los sectores agrícolas, caficultores, vivienda y de la sociedad civil aplican tortuguismo, lo cual afecta el tránsito por esa vía. La periodista Katia Meneses está en la ruta y nos amplía. Adelante, Katia. Muchas gracias. Buenas tardes. Un corte saludo para ustedes, para todos los que nos acompañan. La Ruta 27 fue uno de los lugares afectados por los manifestantes, quienes han dicho, como les dijimos anteriormente, no a los impuestos, no a los préstamos del Fondo Monetario Internacional, sí al pueblo, sí ayuda para la vivienda, sí ayuda para los agricultores. En Costa Rica Noticias conversamos con don Ricardo Miranda, quien es el representante de los agricultores de Escazú, y esto fue lo que nos dijo. Lo que queremos es ya ponerle un estrategia a este gobierno con esos abusos hacia el pueblo, hacia el pueblo trabajador, porque eso es lo que se está manifestando. Un acoso y un, le podemos decir, y la desaparición del pueblo trabajador aquí en Costa Rica. Desde muy temprano a las horas de la mañana, los integrantes del Foro Nacional de la Vivienda se mantuvieron en Brasil, de Santa Ana. Nosotros conversamos con el representante, quienes nos han dicho que ellos necesitan que se mantenga el presupuesto nacional, pero también están en contra de más impuestos. Nosotros lo que queremos es que no nos metan más impuestos, necesitamos que nos quiten los impuestos. Más bien, el país está en problemas, y si nos quieren meter más impuestos, nos van a dejar a un sector muy desproteído, como es el sector de la vivienda, como son los agricultores, como es los sectores más vulnerables del país. Se sintieron realmente afectados los conductores de Santa Ana, de Escazú y de otros lugares de los alrededores con el tortuguismo que se está realizando en este momento en la Ruta 27, veamos. El retraso es demasiado para las cosas de trabajo, para transportarse a cualquier lugar. Debemos de protestar, no a los impuestos, pero con huelgas y con bloqueos no ganamos nada. También en esta marcha, como lo dijimos anteriormente, se unieron los caficultores de la zona de Los Santos. Don Gerardo Arias, quien es el representante, nos acompaña en este momento. Don Gerardo, ¿cuál es el sentir de ustedes? ¿Por qué vinieron esta mañana a este lugar a unirse con los agricultores de Escazú, de Santa Ana, con la gente del Foro Nacional de Vivienda y otros? Sí, muy buenos días para todo el pueblo de Costa Rica. La razón de estar acá es porque nosotros, como productores agrícolas, uno de los activos más importantes para poder producir es la tierra y grandes extensiones de tierra, las cuales no son tan rentables muchas veces en las producciones que hacemos. Por lo tanto, un impuesto como este que el gobierno pretende imponer, confiscativo, el cual nos quitarían las tierras si no podemos pagar la carga impositiva de impuestos, es terrible para la agricultura nacional. Costa Rica atraviesa un gran riesgo en su producción de alimentos y aún así, lejos de ver una ayuda para reactivar la economía y poder tener una seguridad alimentaria nacional, nos sale el gobierno con esta idea de ponernos nuevos impuestos. Nosotros no estamos dispuestos a convertirnos en inquilinos de nuestra tierra. Nosotros no podemos ser inquilinos de nuestra tierra. Queremos seguir viviendo en el campo. No queremos venirnos a la ciudad a engrosar los anillos de pobreza, pero necesitamos que las tierras no se carguen con impuestos impositivos de tal manera que nos arruinan. Entonces, esa es una de las razones. ¿Esa entonces es la razón de los caficultores? Esa y también tenemos una petitoria muy especial al gobierno de Costa Rica. Necesitamos que se abra la frontera norte para que los recolectores de café que ingresen en un 70% desde el vecino país de Nicaragua puedan ingresar a Costa Rica a ayudarnos a recolectar la cosecha de café. Si nosotros no recolectamos la cosecha de café, nos van a arruinar y no estamos dispuestos a permitir que nos arruinen. Esto de hoy es solo un mensaje al gobierno para decirle que los caficultores no estamos dispuestos a perder nuestras cosechas. Si siguen con esa cabezonada de tener cerrada la frontera sin razones científicas, porque el COVID está por todo el país regado, entonces vamos a tener que lanzarnos masivamente a las calles todos los caficultores de la zona de Los Santos y de otras zonas. Hacer entender a este gobierno que necesitamos reactivar la economía, que necesitamos recoger nuestra cosecha y que no vamos a permitir que nos arruinen como han hecho con otros sectores. Muchísimas gracias a don Gerardo Arias, quien es el representante de los caficultores de la zona de Los Santos, por habernos acompañado. Vamos a pedirle a nuestro compañero Sergio Quezada que les muestre a ustedes en este momento cómo se está llevando a cabo lo que son las diferentes empresas vehiculares que ya se habían anunciado aquí en la Ruta 27. Este helado es de lo que es exactamente el helado de Santa Ana hacia San José. Como ustedes pueden ver, hacia el otro lado ya dieron vueltas los manifestantes, quienes están haciendo tortuguitismo esta mañana y ya cogieron helado de San José hasta Santa Ana. Al parecer, de acuerdo con los que nos indicaron ellos, parece que esto lo van a hacer por diferentes momentos. Así que la Policía de Tránsito ha solicitado a todos los conductores que traten de no venir por esta ruta y que busquen rutas alternas o que salgan a otras horas para que no se vean afectados. Así que entonces el llamado de la Policía de Tránsito para que ustedes busquen rutas alternas. Esta es la información que tenemos desde la Ruta 27. Regreso con usted al estudio principal. Buenas tardes. Gracias, Katia. Buenas tardes por el detalle de esta información. Vamos ahora esta mañana. Los manifestantes de Occidente también se unieron a las protestas en contra de las propuestas fiscales del gobierno. Vecinos de la zona bloquearon la autopista Bernardo Soto. Nos trasladamos hasta San Ramón con la periodista Elky Méndez, quien nos amplía desde la Ruta 1. Elky, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, José David. Esta mañana nos encontramos y parte de la tarde en autopista Bernardo Soto, en donde también vecinos de la zona de Occidente se manifestaron. Escuchemos a continuación algunas de esas declaraciones y cuál es la molestia que tienen ellos. Bueno, no. Hoy lo que estamos haciendo es representando a aquel montón de gente, ¿verdad? Que tal vez no puede estar aquí y quiere manifestarse. Hoy nosotros somos los representantes de esa voz. Queremos hacer sentir la molestia que tiene el pueblo en general. Sabemos que hay muchísima gente que quiere estar en este movimiento, que desea apoyarlo. Entonces, básicamente es eso. Es representar esa voz del pueblo. Lo peor que puede hacer un líder en cualquier parte del mundo es no escuchar al pueblo, ¿verdad? Y siento que en este momento el gobierno está súper equivocado en lo que está haciendo, ¿verdad? Con este nuevo paquete de impuestos, viendo la situación del país, que prácticamente tiene la ruina a todos los sectores. Precisamente también funcionarios municipales se han manifestado esta mañana y tarde aquí en San Ramón, porque hablan además en apoyo de las palabras del alcalde Nixon Ureña, quien ha dicho que se opone a este nuevo paquete de impuestos. Escuchemos. Lo que queremos es representar al pueblo, la municipalidad, y todos estamos con el pueblo. Queremos que el gobierno entienda que hay otras formas de poder recaudar dinero, que hay otras formas que se puede dar trazabilidad a los licores, se puede cobrar impuestos a las empresas que no se les cobra, y buscar nuevas formas de recaudar ese dinero, pero que se elimine un poco la corrupción y no queremos más impuestos para el pueblo costarricense, porque ya tenemos demasiados impuestos. Y como es normal, siempre que hay una manifestación también hay personas afectadas. Hoy la autopista Bernardo Soto ha sido cerrada por vecinos de la zona de Occidente, y precisamente unos traileros que viajaban a dejar y también que ya viajaban a descansar se han visto afectados. Escuchemos la siguiente información. El atraso significa todo, aquí estamos sin bañarnos, sin comer y sin nada. ¿Y usted qué traslada o hacia dónde va? A Villa Punta Arenas, a Barranca, al Roble, a la fábrica de harina. ¿Estaban en ese momento trasladando algún producto? No, ya lo voté. ¿Lo votó por qué? ¿Por la manifestación o por qué? No, no, me subí en la madrugada y voté ahí en Pan Bimbo. ¿Y ahora va a recoger de nuevo? Sí, no, a dejar la pipa y irme para la casa. ¿Y cuánto más o menos es el tiempo que usted demora en un proceso normal como este? Sí, se puede demorar 12 horas. ¿Y hoy, por ejemplo, a qué hora hubiera ya estar? Salía a las 7 de la noche de la planta y estoy aquí todavía. ¿Aquí está todavía? ¿Espera pronto poder llegar para descansar? Esa es la fe, para llegar y dejar el equipo en la planta y irme para la casa. Y hasta que eso no se normalice, poder empezar a trabajar otra vez. ¿Tiene que volver a trabajar hoy, después del descanso? No, el camión es mío, la pipa es de la planta, yo les dije que casi no he trabajado. ¿Por qué? Estoy arriesgando demasiado. Bien, José David y todos aquellos que nos siguen a través de Costa Rica Noticias, este es el reporte que tenemos desde la Ruta 1, la autopista Bernardo Soto. Decirles que aquí se han reunido vecinos de todo Occidente, tanto de Naranjo, de Palmares y de Grecia, como de San Ramón, y también en los cascos centrales de algunos de estos cantones hubo algunas pequeñas manifestaciones. Esto es parte del sentir de los vecinos del Valle Central que se unen a otras zonas del país. Adelante compañeros, ustedes tienen más información en el estudio. Gracias, Elky, por el detalle de esta información. Estas imágenes, facilitadas por el medio de comunicación digital RCP Noticias, muestran los movimientos sociales en la zona norte del país. Los cierres se iniciaron desde las 2 de la mañana y para las 7 de la mañana se registraba un importante movimiento de manifestantes. Según informó el periodista Octavio Barrantes, los cierres se mantienen en el sector de Vuelta de Cooper, en Aguasarcas, Ferry de Pocosol y Florencia. La Fuerza Pública local no reportó incidentes y calificaron como pacífico el movimiento. Los participantes del movimiento aseguraron que están dejando pasar vehículos de emergencia y a personas con situaciones especiales. Al cierre de edición, la Fuerza Pública estaba coordinando con los manifestantes la posibilidad de abrir el paso por algunos minutos con el fin de despejar un poco las presas de vehículos atrapados por las protestas. Debido a la tensión de la pandemia, los sindicatos de salud no se unieron presencialmente a la manifestación pacífica de este miércoles, pero sí insisten en que están en contra de nuevos impuestos. Manteniéndose al lado de la población en la lucha contra la COVID-19, pero con sus corazones en las calles defendiendo los derechos, es como la Unión Médica Nacional anunció que no participaría presencialmente en la manifestación de este miércoles. Ellos aseguran que su deber hoy es apoyar a quienes sufren el flagelo de esta pandemia. Que no se crea que los médicos de este país no estamos en contra de estas malas decisiones del Gobierno de la República. Por eso les digo, este miércoles, a partir de las 10 de la mañana y durante 10 minutos, hagamos un paro simbólico en cada uno de nuestros centros para decirle a este Gobierno que en este país de democracia el que manda es el pueblo costarricense. Este gremio hizo un llamado para que los médicos de todo el país hicieran un paro a las 10 de la mañana de 10 minutos por la patria en la lucha contra los impuestos. Por su parte, el Sindicato Nacional de Enfermería expresó su apoyo solidario al Movimiento Rescate Nacional e instó a los trabajadores a que se unan siempre y cuando estén en su día libre o en horas no laborales, debido a que en este momento, por la situación de la emergencia, es imposible abandonar centros de salud. Por otro lado, la posición de UNDECA y Busco es llamar a construir un solo Frente Nacional de Lucha que incluya a la diversidad de sectores sociales en una sola conducción colectiva y una agenda país. ¿Cómo se encuentra el estado del tránsito en algunas de las vías de nuestro país? Convulso en algunos sectores por las manifestaciones, rotonda de la Y, condiciones totalmente fluidas. No hay ningún problema en este sector, en ninguno de sus accesos ni salidas, así que con total libertad, por lo menos en esta zona de la rotonda de la Y, conductores pueden transitar con total tranquilidad. La autopista General Caña, cercanías de La Sabana, del Parque Metropolitano La Sabana, también presenta condiciones muy favorables, superficie de rodaje completamente seca, condiciones positivas para quienes transitan a las 12 con 14 minutos. La imagen gracias a Cámaras Viales CR.com. Nos trasladamos hasta otra zona, rotonda La Bandera, de igual forma, presenta movilidad vehicular muy favorable para los que están en los diferentes ingresos y salidas de esta rotonda. No habrá problema para los conductores, 12 con 15 minutos. Nos trasladamos al sector del Castella, también sobre la autopista General Cañas. Condiciones favorables en ambos sentidos para quienes transitan hacia San José y hacia Alajuela. Hacemos una pausa en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Ya regresamos con más información. Costa Rica se prepara para el segundo simulacro nacional por sismo. Será el martes 13 de octubre. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP, tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas, participa por 30 premios de 200.000 colores para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Celebre el mes de la patria comprando libre de impuestos. Le esperamos en el Depósito Libre Comercial de Golfito, donde tenemos los precios más bajos. Y además, cumplimos con todos los protocolos indicados por el Ministerio de Salud. Venga y visítenos en nuestro horario para compras. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche. Sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Depósito Libre Comercial de Golfito. Los precios más bajos del país. Le invita la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. Soluciones prácticas para reactivar el sector turismo. Descubra las herramientas y protocolos que le ayudarán a lograrlo. En la página web del INAH existe un banco de recursos de todos los protocolos creados por el Instituto Costarricense de Turismo y la Cámara Nacional de Turismo. En el sitio www.ina.ac.cr encontrará 15 protocolos, así como cajas de herramientas prácticas para facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. Esta es una alianza del INAH, ICT y Canatur. Ma, ¿tenés un segundo? Ay, estoy muy cansada, hijo. Mami, hay algo importante que... ¿Por qué te voy saliendo, mi amor? Mami, que el profe te mandó llamar. Dile a tu papá mejor, sí. Ma. Mamita. Entre más cerca tuyo, más lejos de los problemas. Escúchalo siempre y entende las alertas que te dan. Un mensaje del IAFA. Banco Popular presentó el tipo de cambio. 12.18 minutos, ¿cómo se encuentra el precio del dólar para este miércoles? La compra en 600 colones con 45 céntimos y la venta en 606 colones con 68 céntimos. Banco Popular presenta el tipo de cambio. La Comisión Especial del Ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, aprobó el proyecto de ley que sellaría la entrada del país como miembro a esta organización. Con la aprobación de este acuerdo, culmina un proceso que se inició desde el gobierno de Laura Chinchilla. Luego de más de un año de trabajo, la Comisión Especial para el Ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, dio el visto bueno al acuerdo que permitiría al país ser miembro. La OCDE es uno de los foros mundiales más influyentes, en donde se analizan y se establecen lineamientos sobre aspectos de alta relevancia como economía, educación y medio ambiente. El acuerdo aprobado por los diputados representa uno de los últimos pasos que requería al país para formar parte de este foro. El proceso inició desde la administración de la expresidenta Laura Chinchilla. Me parece que esta comisión no solamente es inédita en Costa Rica, sino a nivel de la OCDE, porque ha permitido durante un poco más de 12 meses poder sacar una tarea tan importante como fueron 14 leyes que nos permitieron efectivamente estar el día de hoy conociendo no solamente el protocolo de adhesión, sino la ley que va a permitir la institucionalización de la OCDE para Costa Rica dentro del gobierno. Esta comisión en la Asamblea Legislativa fue creada con el objetivo de analizar y aprobar las reformas y proyectos con los que el país tuvo que comprometerse para ser parte de este foro. Quiero agradecerle a los diferentes compañeros acá presentes, a doña Silvia, a don Carlos Ricardo, a don Otto Roberto, a don Erwin, a don Erick, a doña Ana Lucía y por supuesto a doña Milady, que nos está asistiendo en esta parte también colaborando en todo lo que es la, de hecho desde antes, en todo lo que es el trámite de la adhesión de Costa Rica a la OCDE, por ser parte de este proceso, por asistir en todo lo que es la determinación apropiada de los proyectos de ley conforme a las buenas prácticas de la organización y por poder aportar en esto que para nosotros, y hablo creo que a nombre de todos, es la posibilidad de mejorar las buenas prácticas del país para tener una visión menos cortoplacista. En este proyecto Costa Rica acepta las condiciones y los compromisos para ingresar a la OCDE. Ahora deberá pasar al plenario legislativo donde tendrá que someterse al primer y segundo debate. Ya han sido más de dos años de trabajo y efectivamente este es un punto culminante, sin embargo yo aspiraría a que la comisión pudiera aún tener arrestos para poder desarrollar más legislación que termine siendo aprobada en el plenario legislativo. Actualmente los países que integran este organismo son países desarrollados que tienen como pilar fundamental el intercambio de conocimiento y experiencias para promover políticas que mejoran el bienestar político, social y económico. La conferencia virtual Atisbos del Pasado lo lleva a un viaje por la historia precolombina del país. Los detalles en la sección cultural. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Descubra los hallazgos y descubrimientos arqueológicos más relevantes de la historia precolombina de Costa Rica mediante las conferencias virtuales Atisbos del Pasado del Museo Nacional. La presentación estará a cargo del Departamento de Antropología e Historia y será este miércoles 30 de septiembre a las 2 de la tarde en el Facebook del Museo Nacional. El Centro Cívico por la Paz de Garavito celebra esta semana su segundo encuentro de danza por la paz e invita a conocer la programación que incluye talleres, conversatorios y clases virtuales. Conozca la programación y oferta de actividades que estará disponible hasta el 3 de octubre en las redes del Centro Cívico por la Paz Garavito. Empoderar a los jóvenes y brindarles herramientas para convertirse en líderes positivos en sus familias, grupos de amigos y sociedad es lo que busca el Parque de la Libertad con su ciclo de talleres Yo Lidero. Esta capacitación virtual está dirigida a jóvenes entre 13 y 15 años, quienes podrán inscribirse mediante el formulario de este curso disponible en el Facebook del Parque de la Libertad. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. 12 y 24 minutos. El próximo 13 de octubre se realizará el segundo simulacro nacional por sismo, el cual será virtual debido a la pandemia. Para darnos detalles de esta actividad está con nosotros el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, vía Zoom, a quien le damos la bienvenida. Don Alexander, gracias por atendernos estos minutos en Costa Rica Noticias. ¿Cómo puede participar la población de esta actividad destinada para este simulacro nacional? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, definitivamente es un paso sumamente importante prepararnos para cualquier situación de emergencia. Como hemos dicho desde el año anterior que realizamos el primer simulacro, pues vivimos en un país eminentemente sísmico, donde debemos estar preparados cada día para poder enfrentar sismos o cualquier situación de emergencia. Y en el marco de la pandemia, pues con muchísimo más razón, porque aquí tenemos que tomar medidas adicionales para poder evacuar en nuestra burbuja social y además cumpliendo todos los lineamientos, todos los protocolos de seguridad y higiene que se han establecido para que juntos y juntas podamos salir de esta pandemia. A su pregunta, ¿cómo participar? Es muy, muy sencillo. Hay un sitio web, una página, un portal que se llama simulacro.cr. Lo hemos puesto así, muy sencillo, para que todos y todas podamos ingresar, simulacro.cr. El primer paso es unirnos. Para eso tenemos un formulario en línea donde vamos a dar todos nuestros datos más elementales, cuántas personas van a participar. No necesariamente tienen que ser personalizados, sino cuántas personas van a participar, si son adultos, si son niños, si hay mascotas, si hay personas con discapacidad. Y una vez registrado, vamos al periodo de preparación, que es el periodo en el que estamos. En esa fase de preparación, lo que tenemos que hacer es cumplir los siete pasos que hemos preparado para poder construir nuestro plan de emergencia y tenerlo disponible siempre. El primer paso es muy sencillo, reconocer el sitio donde vivimos, donde trabajamos, verificar cuáles son las amenazas que tenemos en el entorno, pero también cuáles son las zonas seguras. Y ya una vez que tenemos esos dos elementos identificados, entonces nos sentamos en familia. Puede ser también las personas que están haciendo teletrabajo, puede ser también de manera virtual, por medio de las plataformas y construimos el croquis de nuestra casa o de nuestro sitio de trabajo. El siguiente paso es elaborar el maletín de emergencia. Ese maletín de emergencia tiene que estar en un lugar de fácil acceso. Debemos siempre tener a una persona responsable de portar ese maletín de emergencia durante la emergencia. Y, por supuesto, definir las tareas que cada una de las personas va a desarrollar durante la evacuación. Y el séptimo paso, muy importante, es una vez que tengamos construido el plan, estar practicando constantemente ese proceso. Nosotros no queremos que el 13 de octubre, que es la fecha del simulacro, no queremos tener aglomeraciones, no queremos que las personas salgan de sus casas, pero sí queremos que durante todo este proceso hayan repasado los siete pasos del plan y que ese día también se practiquen esos siete pasos del plan. Es decir, que nos acerquemos hasta el sitio seguro que hayamos identificado, por lo menos hasta la entrada al portón de nuestra casa, y ahí todos y todas asumir de que hemos practicado adecuadamente la evacuación y reportar en una aplicación móvil que va a estar disponible para esa fecha. Se va a lanzar unos días antes del simulacro y ahí vamos a reportar nuestra participación de modo tal que podamos finalizar este proceso de preparación 2020 para sismos con la realización del simulacro de evacuación bajo la modalidad virtual. Ese 13 de octubre es el Día Mundial de la Reducción del Riesgo de Desastres y por eso hemos querido celebrarlo de esta forma. Don Alexander, vivimos en un país altamente sísmico y uno pensaría que la población ya sabe cómo reaccionar, que hay temblores con mucha frecuencia. ¿Uno asumiría que la población sabe lo que debe hacer ante un sismo fuerte o incluso ante un terremoto? ¿Pero por qué es importante insistir en esa preparación, principalmente en una época como estamos en este momento de pandemia? Bueno, vamos a ver. Decimos popularmente que la práctica hace al maestro, ¿verdad? Y ya el año pasado el doctor Franklin Chandías nos lo decía en un video promocional del simulacro que nos regaló y decía en la NASA, practicamos constantemente cada una de las misiones y hacemos simulacros permanentemente y simulaciones para cada una de nuestras misiones. Nuestra misión aquí es salvar vidas. La misión que cada uno de nosotros tiene en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro centro de trabajo, es la protección de la vida, tanto la protección nuestra como la de las personas que están a nuestro alrededor. Así que esa práctica permanente, dada justo las características multiamenazas que tiene nuestro país, es una muy buena práctica. No solamente tenemos que estar preparados para los sismos, también podemos tener incendios, también podemos tener el colapso de una estructura que está mal construida, que está debilitada. Es decir, todas estas prácticas permanentes de cómo atender una emergencia nos van a beneficiar. El tener preparada la mochila de emergencias, el tener definidas las funciones en nuestra casa, en nuestro centro de trabajo, que vamos a seguir en una situación de emergencia, todo eso nos prepara. Pero además, en el contexto de la pandemia, también nos hace recordar y tener ese espacio para repasar todas las medidas de seguridad e higiene, todas las medidas que en nuestra burbuja social debemos de garantizar para salir juntos y juntas de esta situación de emergencia que el mundo vive y nuestro país no es la excepción. Muchas gracias a don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Recordarles entonces el próximo 13 de octubre el simulacro de sismo, simulacro nacional virtual, al que todos están, por supuesto, cordialmente invitados a participar. Nada más para reiterar, don Alexander, la página donde se puede ingresar para este simulacro para que nuestros televidentes lo tengan completamente claro. Sí, muchas gracias. Simulacro.cr, muy sencillo, simulacro.cr. No dejemos de lado que el simulacro está orientado a que todos en burbujas sociales, en familia, a que las empresas, por ejemplo, donde los trabajadores y trabajadoras en este momento, en muchos de los casos, están en teletrabajo. También recuerden que el teletrabajo es una extensión de nuestra empresa, nuestra institución. En el caso de las escuelas también, los niños están recibiendo clases en sus casas. Los maestros y maestras usualmente tienen un control de lo que pasa en la escuela, pero no tenemos todo el control de lo que pasa en las casas. Entonces, llamarlos a asumir ese reto de también preparar a nuestros chicos, a nuestras chicas, para enfrentar una situación de emergencia en sus casas. Así que desde ya todos y todas a prepararnos para que ese día 13 de octubre podamos ejecutar adecuadamente todo lo que hemos venido preparando y podemos registrar también nuestra participación. Muchísimas gracias. Y de verdad, nada más un comercial rapidito. Estamos en medio de la pandemia. Tenemos que prepararnos para otras emergencias, pero por favor no bajemos la guardia en las medidas de protección. Solo en nuestras manos está salir adelante también de la pandemia. Muchísimas gracias. Tengan muy buenas tardes. Gracias a don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos hoy miércoles al perezoso, una especie muy vistosa y admirada en Costa Rica. Nuestra especie de hoy es una de las más apreciadas y observadas en Costa Rica. Se trata del oso perezoso. En Costa Rica existen dos tipos, uno con dos dedos y otro con tres dedos. Como su nombre lo indica, estos hermosos animales se caracterizan por ser lentos mientras se desplazan. La mayor parte del tiempo permanecen sobre las copas de los árboles para evitar a sus depredadores y obtener su alimento. Los perezosos habitan prácticamente todas las áreas del país, a excepción de la península de Nicoya. Estos osos dependen al 100% de los árboles para sobrevivir, por lo que sus hábitats se ven amenazados por la frecuente deforestación de los bosques para convertirlos en zonas ganaderas o urbanizaciones. El hombre es su principal depredador, pero también la serpiente boa y los felinos. Son atacados cuando el oso perezoso decide cambiar de árbol. En Costa Rica existe un refugio que los rescata y los devuelve a sus hábitats. Este ha sido titular en varios medios informativos del mundo. 12.34 minutos. Hacemos una nueva pausa en Costa Rica Noticias. Recuerde que puede sintonizarnos a través del Facebook en Costa Rica Noticias y el Twitter como arroba sinar noticias. Ya regresamos. Los resultados de las pruebas forenses que determinarán si los restos óseos y las prendas que hallaron en un basurero clandestino corresponden a Alison Bonilla tardarán entre 50 y 60 días. La historia de un atropello puede variar drásticamente con tan solo un cambio en la velocidad. A 30 kilómetros por hora las posibilidades de la víctima de morir son apenas de un 15%. En cambio, si el vehículo viaja a 50 kilómetros por hora, el 85% de los peatones o ciclistas pueden morir. Una leve diferencia en la velocidad puede cambiarlo todo. Pensalo dos veces. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matás. Esta semana en Punto y Coma conoceremos el libro Retornar con la distancia, identidad, migración y memoria en la literatura costarricense. Tres ensayos autobiográficos en los que reconocidos narradores se refieren a las razones por las cuales dejaron Costa Rica y a la redefinición de sus identidades. Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12 mediodía con repetición los lunes a las 11 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo busca mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y crear soluciones en tres grandes áreas. Urbanismo, programas habitacionales y gestión de programas de financiamiento. Renovemos Costa Rica con desarrollo urbano, vivienda y financiamiento al alcance en armonía con la naturaleza. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP, tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas, participa por 30 premios de 200 mil colores para compra de víveres. Banco Popular y de desarrollo comunal. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. ¿Cómo se encuentra la tasa básica pasiva? El porcentaje para este miércoles es 3,45% para quienes tienen créditos en Colones. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. Puntrenas recibió al presidente de la República con manifestaciones y bloqueos. Estos ciudadanos piden al gobierno reactivar la economía y generar nuevos empleos. La periodista Ana Marta Arce nos informa desde Puntarenas. Ana Marta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José David y amigos televidentes. Nosotros nos encontramos en Puntarenas, uno de los sectores donde también se han generado una serie de bloqueos y manifestaciones. Y es que recordemos que esta mañana el presidente de la República, Carlos Alvarado, visitó la provincia para realizar el Consejo de Gobierno ampliado. Precisamente nosotros nos ubicamos en el sector de Caldera que como podemos observar vamos a pedirle a nuestro compañero camarógrafo Gerardo Lizano que nos muestre parte de lo que se está generando en este momento. Como vemos está totalmente bloqueado, está cerrado el paso, hay un grupo de personas, sin embargo, nosotros visitamos este sector en horas de la mañana y podríamos decir que había una afluencia mayor, una participación mayor de esta manifestación. Esto es parte de lo que se está llevando a cabo en este momento. Han sido varios los bloqueos acá en Punta Arenas, también algunas manifestaciones. Una de las manifestaciones precisamente que se realizó fue en las afueras de la UTN en el Roble de Punta Arenas, sede donde se realizó el Consejo de Gobierno esta mañana, donde el movimiento cívico puntarenense llegó a solicitar al presidente de la República reactivar la economía y generar empleo. Vamos a ver parte de las declaraciones que pudimos captar esta mañana y explicar un poco el porqué de esta manifestación. El documento que hoy traemos es el producto de un congreso programático que se le dio por medio del movimiento cívico de la guía por Punta Arenas. Son por eso proyectos realizables para Punta Arenas. Esto es lo que Punta Arenas quiere y exige para nosotros, para nuestra ruta de trabajo en los próximos años. queremos que el bicentario o ese gobierno que él ha llamado tú eres el que la mirá las provincias más duras de atención de gobierno han sido Guanajas Limón y Punta Arenas. Aquí en el puerto no hay trabajo. Yo tengo desde diciembre no conseguí trabajo. Y se dio un carrito para para fletear así de transporte y la gente no trabaja si la economía no se mueve no sobrevivimos. La gente no consume no gasta no va a los restaurantes no va a ningún lado. Primero que todo gracias por la oportunidad. La molestia nuestra es porque tenemos desde julio de estar haciendo un manifiesto que se llama Gente del Mar se lo pasamos al señor presidente ¿qué es lo que ha pasado? Que al señor presidente no le ha tomado importancia le dimos la hoja de ruta para poder conseguir los permisos de pesca del sector artesal que son los 12 remos y nos apartó completamente el tema. Respeto trabajo y más trabajo que nos dejen trabajar llevamos dos años a través de mesas de diálogo engaños incumplimientos sin compromiso por parte de la administración del bicentenario que se llama y es hora que nos respeten creemos que como ciudadanos tenemos derechos y uno de los derechos fundamentales que dice la constitución es el trabajo no puede ser que haya gente aquí que tiene 3, 6, 7 años sin tener trabajo porque fueron suspendidos y el gobierno no ha buscado ni la manera de devolverles a dar trabajo ni tampoco les ha devuelto lo que ellos saben hacer porque queremos que de un solo tipo ni una sola vez el gobierno reconoce conocimiento tradicional y la cultura pesquera bueno precisamente en esta vía donde nos encontramos acá en Caldera se cerró aproximadamente a ser las 8 de la mañana evidentemente esto ha generado pues una afectación a muchos transportistas que incluso se dirigían a trabajar hacia Guanacaste nosotros conversamos también hace algunas horas con ellos quienes nos comentaban que estaban buscando rutas alternas sin embargo todas estas rutas están prácticamente bloqueadas y con manifestaciones y afirman que pues a no tener alguna opción tendrán que quedarse a esperar hasta que se abra la vía vamos a escuchar y ver las declaraciones ya tenemos que tal vez es como una hora y ahí que le puedo decir que ya se espera nada más hasta que hora vamos a seguir con esto en realidad nosotros llegamos acá como a las 8 de la mañana venimos también con el otro camión venimos a apoyar la manifestación en realidad y este el plan va a ser tener cerrado todo el día justo acá entonces no va a haber tránsito ni hacia San José ni de vuelta ni hacia Punta Arenas y esto va a ser indefinido entonces no sabemos hasta que hora pero si estamos preparados para que no soy durante todo el día acá en atención en atención a prensa esta mañana el presidente de la república Carlos Alvarado afirmó que desde horas muy tempranas emitió una directriz a los oficiales de tránsito para que pongan orden en carretera y también para que puedan buscar algunas rutas alternas para que no se dé este tipo de afectaciones sobre todo en personas que están laborando vamos a ver la siguiente declaración en relación a los diferentes puntos de manifestación de hoy el reporte que hay es algunos puntos si no me equivoco en Tarbaca en Zarapiquí en Río Cuarto en Quepos al menos los que tengo presentes y al momento último que tuve el reporte hablaban de los diferentes puntos de aproximadamente poco más de unas 350 personas a esta hora además de las personas que están acá acompañándonos en Punta Arenas la instrucción en este momento viendo las rutas en las cuales hay afectación es que la policía de tránsito utilice las rutas alternas porque las hay en los distintos casos para que no haya una afectación a la ciudadanía entonces a este punto la instrucción es acompañar a la ciudadanía para que pueda desplazarse por las rutas alternas personas no tengan así afectación entiendo que hay algunos de los puntos de donde lo que hay es un bloqueo de un carril no de ambos bueno precisamente estábamos viendo las declaraciones que emitió esta mañana el presidente de la república con respecto a esta manifestación que se ha dado a nivel nacional vamos a conversar acá con algunos de los manifestantes es uno de los representantes del sector pesquero tal vez si me regala su nombre estamos en vivo para canal 3 Maynor González Don Maynor hasta qué hora se van a mantener acá vemos que en horas de la mañana hay un poco más de afluencia de personas no sé si hasta qué hora se van a mantener hasta altas horas de la noche cuál es la dinámica que van a mantener nos vamos a mantener en caldera y ruta 27 hasta que sea necesario no tenemos horario para irnos si empezamos a las 7 de la mañana pero no hay retorno a casa hasta que este señor irresponsable de Carlos Alvarado se siente a negociar con el pueblo rescate nacional tiene una hoja de ruta que le vamos a enseñar y por ahí vamos a empezar la negociación en caso de no ser escuchados este día van a continuar con los bloqueos van a continuar con las manifestaciones entiendo que todo el país se mantiene en pie todo el país está en la misma línea así es perfecto don Maynor muchísimas gracias estas eran entonces las declaraciones de algunos de los representantes pesqueros de la zona y tal y como lo mencionan también precisamente se van a mantener el día de hoy hasta que sea necesario e incluso podrían seguir en los próximos días también con bloqueos y manifestaciones queremos antes de finalizar mostrarles también porque como lo decíamos ahora este bloqueo y los otros bloqueos que se han generado en esta vía pues han ocasionado también mucha afectación sobre todo al sector transportista que como lo vemos en estas imágenes están acá desde incluso 8 de la mañana esperando a que se dé la apertura de la vía ya cabe mencionar también que en el sector de la UTN donde se estaba realizando el consejo de gobierno pues todo finalizó el movimiento o la manifestación que había en ese lugar finalizó a eso de las 11 y media de la mañana José David de amigos televidentes la información que tengo desde acá desde Caldera vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias buenas tardes gracias Ana Marta por el amplio detalle de la información desde el sector de Punta Arenas ahora nos vamos hasta Pérez Celedón con el reporte de la periodista de TV Sur Carmen Picado desde horas de la mañana decenas de representantes mantuvieron protestas pacíficas en la ruta interamericana sur a la altura del río Gilguero adelante Carmen buenas tardes un gusto saludarlos así es desde Pérez Celedón nos mantenemos en este momento en el puente sobre el río Gilguero en San Isidro del General a las 7 de la mañana inició el movimiento acá en el cantón estuvieron en Villaligia iniciaron con una oración y después se desplazaron a este punto donde han permanecido toda esta mañana precisamente con este cierre que no se permite el paso eso sí solamente de ambulancias o vehículos de emergencias por este punto importante aquí las reacciones de algunos de los participantes el águila de Pejiballes sí yo bueno me estaba un poco rejejo a venir pero eso de los animales y eso me ofendió tanto que me decidí a venir mejor porque ahí es un granito de arena que pone uno ¿cuántas personas vienen de allá? venimos cerca de 60 personas ¿quiénes? productores vecinos ganaderos cafetaleros hay de todo hay transportistas ¿cuál es el sentimiento suyo en este momento? de ahí estoy un poco triste porque es muy poco el apoyo pero de ahí poquito a poco se avanza por eso hoy estamos aquí reunidos pidiéndole a Dios que nos dé fuerza que nos dé seguridad que nos dé paz que nos dé sabiduría para que este el pueblo de Costa Rica pueda tener una mejor democracia para los hijos para las otras generaciones que nos vienen y les pido por este medio a todas las personas que viven en fincas y que tienen que defender la familia que se vengan para acá porque aquí los hijos de ellos los están esperando no está toda la gente de Pérez de León aquí necesitamos que la gente se venga y que diga aquí estoy presente patria porque mis hijos están en peligro el bloqueo se mantiene acá sobre la Interamericana Sur en el puente sobre el río Gilguero vamos a mantenernos por supuesto al tanto de lo que acontece un reporte de Carmen Picado de TV Sur Canal 14 para Costa Rica Noticias gracias a nuestra colega Carmen Picado de TV Sur la Contraloría advierte que el fondo de contingencia de la Caja Costarricense del Seguro Social se agotará en diciembre además señala debilidades en procesos administrativos no obstante en la caja aseguran que el fondo cuenta con solidez financiera para iniciar el 2021 la Contraloría General de la República emitió un reporte sobre la gestión del fondo de contingencia de la Caja Costarricense del Seguro Social como parte de una auditoría que se encuentra realizando sobre las contrataciones realizadas por la caja ante la emergencia sanitaria del COVID-19 según la entidad entre los principales hallazgos destacan que en ausencia de nuevos ingresos y de mantenerse los niveles del gasto promedio mensuales la probabilidad de que los fondos se agoten para diciembre del 2020 es de un 94,34% es decir que para enero del 2021 no habría recursos pero también resulta importante que se tenga esa visión para el año 2021 y también se incorporen recursos a este fondo en el presupuesto ordinario de la caja del 2021 y que sean debidamente programados también la Contraloría encontró en este sentido entre otras cosas oportunidades de mejora en el tema del monitoreo del fondo así por ejemplo se determinó que de los 45 mil millones que originalmente se inyectaron al fondo en este momento solamente se tenía información por parte de la gerencia financiera de la caja de un 7% de la ejecución de esos recursos lo cual nos parece importante que esa área se mejore ante este reporte en la caja aseguraron que el fondo de contingencias cuenta con la solidez financiera requerida para garantizar razonablemente la prestación de servicios de salud que la población requerirá en atención de la pandemia por COVID-19 para ello desde la formulación ordinaria del año 2020 se incluyó un monto de 45 mil millones de colones para este fondo estos recursos fueron ampliados en el mes de junio a través de un primer presupuesto extraordinario con ello el monto total que dispone actualmente del fondo es de 85 mil millones de colones Gómez director de presupuesto afirmó que los recursos del fondo de contingencias se renuevan cada año para atender los posibles riesgos que deba asumir la caja sea por la pandemia y otras situaciones de emergencia el acceso al uso de los recursos del fondo de contingencias se realiza cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y administrativos establecidos en la normativa presupuestaria y en el manual de procedimiento para el uso y acceso de los recursos del fondo de contingencias igualmente se realiza un control oportuno y seguimiento de los recursos del fondo a través de un aplicativo que se ha denominado dashboard que brinda información en tiempo real de los recursos asignados y el saldo disponible del fondo a la fecha de lo asignado al fondo se han ejecutado 74.733 millones de colones lo que representa un porcentaje del 87.9% y tiene un saldo disponible de 10.267 millones de colones en el seguro social señalan que el 87% de los recursos fueron asignados para compra de respiradores equipos de protección personal pruebas diagnósticas bajo la responsabilidad de la gerencia de logística y la gerencia de infraestructura así como para el refuerzo hospitalario de SEACO la torre este del hospital calderón guardia y la adecuación del hospital nacional psiquiátrico el análisis genético forense de los restos óseos encontrados en la zona de búsqueda de la joven Alison Bonilla en Cartago podría tardar entre 60 y 75 días la sección de medicina forense del organismo de investigación judicial dio a conocer este martes que el proceso para determinar el ADN a través de restos óseos es muy complejo las condiciones climáticas el tiempo que permanece el resto óseo a la interperie y el ambiente podrían influir en el resultado este lunes el OIJ encontró prendas y partes humanas en un basurero clandestino en Cachí que era la zona de búsqueda el OIJ detalló que encontraron un zapato similar al encontrado por rescatistas privados el domingo tela de un jeans y los restos óseos la joven Alison Bonilla se encuentra extraviada desde marzo anterior y por este hecho hay una persona detenida como principal sospechoso de su desaparición el análisis de ADN en Costa Rica digamos para nosotros nosotros tenemos un tiempo de respuesta que es bastante bueno para un resto óseo por ejemplo nosotros tenemos un tiempo de respuesta entre 60 y 75 días contando con que esa muestra es una muestra complicada ese es un tiempo muy bueno en Tailandia son usados los patos en la agricultura en vez de fertilizantes con ello contribuyen a contaminar menos las aguas de los ríos donde van a dar estos químicos pero como son utilizados se lo contamos en la sección de redes sociales las redes sociales un universo de informaciones noticias incluyendo las falsas una gama de posibilidades espacios de interacción de crítica de entretenimiento o incluso riesgos todos los días en nuestras ediciones les mostraremos que circula que comentan que es curioso en las plataformas de Twitter Facebook e Instagram en Twitter el debate de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos Joe Biden y Donald Trump que busca su elección era tendencia de comentarios ambos se vieron las caras en Ohio y por primera vez en un debate retransmitido por todas las cadenas televisivas este es el primero de varios que se efectuarán antes de las elecciones en ese país el 7 de octubre debatirán los candidatos a vicepresidentes posteriormente Biden y Trump se volverán a encontrar el 15 y 22 de octubre Facebook utilizar patos en vez de plaguicidas si así sucede en Tailandia algunos agricultores lo liberan después de las cosechas de arroz se comen las malas hierbas por ejemplo sus excrementos se convierten en fertilizantes para el suelo evitando el uso de químicos y pisotean el pasto evitando más el arado en un área de 15 acres 10.000 patos limpian en una semana agricultores en China Japón Francia e Irán también están utilizando los patos para trabajar la tierra finalmente volviendo volviendo a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos se han preguntado si se puede votar en el espacio la respuesta es sí precisamente la astronauta Katie Robbins así lo hará en la Estación Espacial Internacional lo confirmó la NASA Rubbins estará en una misión por seis meses para votar la astronauta debe estar inscrita en el Estado de Texas el voto se emite de manera electrónica desde 1997 se brinda esa posibilidad a estos estadounidenses síganos en nuestros perfiles en Twitter nos puede encontrar como arroba sin ar noticias en Facebook como Costa Rica noticias al igual que en Instagram y si quiere ver los videos de las informaciones y las ediciones de noticias puede ir a nuestro canal de YouTube donde igualmente nos puede encontrar como Costa Rica noticias también estamos en Spotify donde puede disfrutar de podcasts con valioso contenido hacemos una pausa y regresamos con más información en Costa Rica noticias quédese con nosotros soluciones prácticas para reactivar el sector turismo descubra las herramientas y protocolos que le ayudarán a lograrlo en la página web del INA existe un banco de recursos de todos los protocolos creados por el Instituto Costarricense de Turismo y la Cámara Nacional de Turismo en el sitio www.ina.ac.cr encontrará 15 protocolos así como cajas de herramientas prácticas para facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos esta es una alianza del INA ICT y Canatur esta semana matrimonio en retroceso costa rica costa rica ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo el FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo suspensión del contrato o reducción de la jornada retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910 popular pensiones el asesor de su futuro hola que tal mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión a diario nos llegan mensajes de apoyo informaciones de iniciativas gubernamentales empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá en este programa Soluciones del 13 los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud aquí en 3 de Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio Iniciamos información en el campo internacional Biden y Trump se enfrentaron en un primer debate plagado de ataques en Estados Unidos El presidente de Estados Unidos Donald Trump y su rival demócrata el ex vicepresidente Joe Biden intercambiaron insultos el martes en el primer debate a 35 días de las elecciones del 3 de noviembre No hubo apretón de manos por la pandemia pero la ausencia del saludo simbolizó una profunda división en el país Trump acusó a Biden de ser socialista pero el demócrata desestimó los ataques del mandatario Esta es la cosa el hecho es que todo lo que ha dicho hasta ahora es simplemente una mentira no estoy aquí para dar voz a sus mentiras El presidente interrumpió constantemente a Biden y lo corrigió varias veces hasta que el demócrata le dijo que se callara ante las continuas interrupciones y burlas de Trump pese a los intentos de que se respetaran los tiempos de palabra Biden se quejó Es difícil hablar con este payaso disculpen esta persona Sobre las protestas contra el abuso policial y el racismo muchas de las cuales han derivado en violencia y destrozos Trump defendió su lema de la ley y el orden y criticó la postura de Biden quien ha llamado a manifestarse de manera pacífica Creemos en la ley y el orden pero tú no Las 10 ciudades principales y casi las 40 ciudades principales están dirigidas por demócratas que en muchos casos son de izquierda radical y te tienen dominado Joe hasta un punto en el que no quieres decir nada sobre la ley y el orden Biden por su parte llamó a Trump cachorro del presidente ruso Vladimir Putin y criticó la gestión del mandatario de la pandemia de coronavirus El republicano perdió en los últimos meses su principal activo político una gestión de la economía que llevó al desempleo a mínimos en décadas pero que quedó devastada por la pandemia que destruyó millones de puestos de trabajo Biden aventaja desde hace semanas en los sondeos y afirmó que aceptará los resultados de las elecciones mientras que el mandatario puso en duda los comicios Esto va a ser un fraude como jamás lo hayan visto además sería bueno que el 3 de noviembre esté mirando y vea quién ganó las elecciones y creo que lo vamos a hacer bien porque la gente está muy contenta con el trabajo que hemos hecho no lo sabremos puede que no lo sepamos durante meses porque las boletas se van a terminar El debate se celebró en Ohio uno de los estados pendulares que cambian de preferencia de una elección a otra y que Trump logró ganar en 2016 Ahora Biden encabeza las encuestas en este bastión con un 49% de las preferencias frente a 45,7% de Trump Decenas de miles de evacuados por incendios en zona de viñedos en California Así quedó esta región de Napa en California tras el paso del fuego El incendio bautizado Glass Fire arrasó unas 14,000 hectáreas en el condado quemando casas autos o esta escuela primaria Más de 35,000 personas tuvieron que dejar sus casas en el valle de Napa y el de Sonoma ante el avance del fuego que ha afectado fuertemente a una región conocida por sus famosos viñedos Unos 300 kilómetros al norte en una zona boscosa del condado de Shasta otro incendio el Zog Fire dejó al menos tres personas fallecidas y seguía extendiéndose el martes California lleva meses peleando contra varios incendios forestales atizados por la sequía vientos fuertes y temperaturas elevadas La Organización Panamericana de la Salud suspende el derecho al voto de Venezuela por deudas La Organización Panamericana de la Salud suspendió el martes el derecho a voto de Venezuela por deudas acumuladas de sus contribuciones seguros según una resolución aprobada por la máxima asamblea anual del organismo regional la decisión fue tomada siguiendo la recomendación de un panel instalado el lunes para analizar el incumplimiento de las obligaciones financieras de los miembros Venezuela tiene cuentas pendientes entre 2017 y 2020 por casi 8 millones de dólares la constitución de la OPS estipula que si un gobierno tiene atrasos que exceden el importe de los pagos anuales de sus cuotas correspondientes a dos años completos se le suspenderán los privilegios de voto sin embargo podría retenerlos si se considera que la falta de pago es por condiciones fuera de control del gobierno Venezuela reconoció su deuda y llegó a ofrecer a hacer un primer pago inmediato de 392 mil 560 dólares pero el gobierno de Nicolás Maduro manifestó tener motivos fuera de su control para transferir los importes aduciendo tener bloqueados en el extranjero importes significativos e impedida la operativa bancaria fuera del país en este momento Venezuela presentó el 24 de septiembre a la organización un plan de pago por 20 años pero la OPS nunca ha aceptado planes de pago tan dilatados en el tiempo al perder el derecho a voto en la organización Venezuela no podrá pronunciarse sobre las resoluciones de este consejo directivo reunido por primera vez en formato virtual y abierto al público y de no saldar sus deudas tampoco podrá elegir en el futuro al director de la OPS ni decidir sobre proyectos ni sobre el financiamiento de la institución Pompeo pide al Papa valor para luchar contra las repercusiones religiosas en China el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo pidió el miércoles al Papa Francisco tener valor para combatir las persecuciones religiosas en particular en China este llamado a testificarse extiende a todas las religiones no solo a los cristianos o católicos es para los líderes de todas las religiones y en todos los niveles es mi ferviente esperanza que los líderes musulmanes hablen por los uigures y otros musulmanes reprimidos en China incluyendo la etnia de los kazajos y los kirguizos los líderes judíos también deben defender la menguante comunidad judía en Yemen los líderes cristianos tienen la obligación de defender a sus hermanos y hermanas en Irak en Corea del Norte el secretario de Estado comenzó una serie de encuentros en Italia y en el Vaticano como parte de una gira por Europa en medio de la campaña presidencial estadounidense Pompeo no será recibido por el Papa Francisco una decisión del Vaticano para evitar interferir en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre las relaciones entre los dos estados se han vuelto tensas tras la firma en septiembre de 2018 de un acuerdo provisorio entre la Santa Sede y Pekín sobre el nombramiento de obispos el pacto que el Vaticano confirmó que se va a renovar en octubre fue buscado por el Papa para reunificar una iglesia china dividida entre la oficial y la clandestina el acuerdo le brinda la última palabra para designar a los obispos chinos y desde entonces dos prelados han sido nominados volvemos al campo nacional en medio de la crisis económica que afecta al país el gobierno local de Escazú amplió los plazos de moratoria para los comercios y sus contribuyentes ante la difícil situación económica que vive el cantón de Escazú la municipalidad amplió los plazos de moratoria a los patentados y contribuyentes de acuerdo con el alcalde de este cantón hasta el 16 de octubre las personas inscritas tienen la oportunidad para solicitar la moratoria los plazos cubiertos son los tres primeros trimestres de este año y el máximo para cancelar sin intereses ni recargos es el 31 de diciembre del año en curso según dijo la municipalidad de Escazú se acogió a este plan de moratoria el cual vencía este trimestre sin embargo es notorio que el COVID sigue produciendo efectos negativos en las economías tanto del país como en los cantones respectivos en virtud de eso es que gestionamos a través del consejo municipal que la fecha para solicitar acogerse al laboratorio se amplíe hasta el 16 de octubre y de esta manera que también los que se acojan a la moratoria tanto patentados como contribuyentes en general puedan también acogerse hasta el último de este del último mes o sea el diciembre del año 2020 para este pagar el próximo año el alcalde escasuceño también agradeció el apoyo del consejo municipal por la aprobación de esta ampliación y reconoció el esfuerzo de los comerciantes y empresarios por seguir aportando a la reactivación económica de este cantón hasta aquí la información en Costa Rica Noticias edición al mediodía gracias por habernos acompañado lo esperamos a las 7 de la noche con más noticias en nuestra edición estelar recuerden mantenerse informado con nuestras redes sociales o en nuestras redes sociales en Facebook Costa Rica Noticias en Twitter arroba sin ar noticias nuestra página web costaricamedios.cr feliz tarde que la pasen bien estás viendo 13 Costa Rica Televisión i un coroyed y y y Gracias por ver el video.